Buenos días, aquí estamos en la huerta que era de mi padre que me enviaba aquí a recoger peras, nueces y mira tenemos aquí la chopada, desde ahí todos esos chocos que dan setas, boletos, hasta allá todo es de la huerta, aquí antes se regaba con agua pero ahí mismo a continuación de los chopos está el río y el río a veces realmente lleva agua y el agua pues se puede recoger en cubos o de otra forma y aquí tenemos una huerta que a la parte de allá, si podéis, hay las parras que dan buena buena uva, valenciana en todo esto, en el mes de septiembre, octubre, yo he cogido bolsas enteras de uvas y aquí pues hay peras, hay nueces, hay de todo, hay un poco de árboles, no tanto como antes pero aquí está hay yermo todavía y se puede mejorar y él tiene fácil acceso porque está al lado de un puente de Benillova y al lado de la fábrica de licor, fácilmente con un coche hasta aquí, hay entrada, muy buena entrada hasta aquí mismo, pero hay bastante para producir tomates, yo aquí he plantado habas y las he recogido, he plantado tomates y los he recogido y claro, si se limpian los chopos también se pueden recoger setas. El banc de terras, yo me voy a hablar una volta en la casa del metge, y pienso que es una buena idea que la gente que tenga las terras hermes pues que los ponen en el banc de terras para ver si a algún le lo vol arrendar o le lo vol cultivar o arribar a un acuerdo con ellos sobre un preu, eso es la idea que tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!